Angular Estéreo presenta Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, la información más importante de Manizales y el departamento de las últimas horas, los hechos, las entrevistas, los reportajes y los personajes están en Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas. Noticias de Caldas Noticias de Caldas En la gerencia Oscar Eduardo Montechica En la dirección quien les habla Juan Pablo Osorio Ramírez Listos para entregarles a ustedes toda la información, los hechos más importantes, más destacados desde la fuente oficial con voces oficiales como es costumbre aquí en Angular 97.2. Nos vamos de inmediato con los titulares. Gobierno de Caldas sigue atendiendo afectaciones viales derivadas de las lluvias. 28 derrumbes se han reportado desde el pasado viernes. Les vamos a contar cómo están avanzando con el trabajo. Logros y desafíos en proyecto de vivienda y agua. Eso fue lo que dejó la presentación del secretario de vivienda que estuvo presentando el informe hace muy poco, ayer exactamente, en la Duma Departamental. Hablo de la Asamblea de Caldas y les vamos a contar los detalles. Lavado de manos, higiene, vacunación y son las principales claves para prevenir la hepatitis A. 26 afectados en manizales en este momento. EDSA y el gobierno de Caldas se sumaron al eje cafetero y ratificaron su compromiso por la legalidad de juegos de suerte y azar. Estos temas y otros más los vamos a tener para ustedes en nuestra emisión de noticias. Les agradecemos enormemente la sintonía. Gracias por estar aquí, como siempre, sintonizados con los hechos más importantes en 97.2. ¿Qué es lo más lindo que tiene Colombia? Aquí el viento suena a progreso. Es el mismo viento que habla con 1.900 especies de aves y les dice a qué árbol deben llegar para ser vistas. Recorre el país para que sigas descubriendo a Colombia, el país de la belleza. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. Datos económicos a esta hora, a través de Angular Estéreo, precio de referencia para la carga de café de 125 kilogramos, en ciudades como Manizales, Pereira, Chinchiná, se encuentra en 1.914.375 pesos, subiendo el precio del dólar, continúa subiendo el precio de la carga de café, que continúa en este momento en un muy buen tiempo, en un buen momento especial del precio de carga de café. Ahora hablemos sobre el dólar, cómo se está comportando la moneda en Colombia. Alcanzó el nivel más alto en más de una semana, después del miércoles 10 de julio del año 2024. Tenemos que decir que sube levemente a 4.011 pesos. El precio en las casas de cambio lo están comprando en 3.830 y lo venden en 3.960. Son datos que le entregamos a usted a esta hora en nuestra información. Visítenos también en www.angularestéreo.com Todo está listo, preparado ya para vivir y disfrutar la conmemoración del 20 de julio. Hay que recordar que este sábado es un sábado extrañamente festivo y ese día estaremos celebrando el 20 de julio, como es costumbre en nuestro territorio. Ya todo está preparado, los departamentos de Colombia, el propio gobierno nacional y cada municipio también viene alistando todo lo que será correspondiente a esa celebración especial. En la ciudad de Manizales ya están listos, todo está preparado también para el gran desfile, al que se tiene acostumbrado también a las personas y lo que falta es que usted se entere sobre cómo estarán para ese día los preparativos y pueda participar también, porque en Manizales siempre tenemos muchas personas que son muy especiales con este día y asisten a todos los desfiles. ¿Qué se tiene preparado para la conmemoración del 20 de julio? Un desfile representativo de los últimos tiempos en Manizales. Este sábado 20 la Administración Municipal, el Ejército Nacional, la Policía Metropolitana, el INPEC se unen para conmemorar la Fiesta Patria de la Independencia. La invitación a la ciudadanía es participar en este evento. El desfile iniciará entonces el sábado desde las 8 y 30 de la mañana en la Plaza de Bolívar y llegará al sector del Triángulo a las 7 de la mañana. A ver, a ver, ¿qué nos dicen acá? 8 y 30 de la mañana inicia el desfile desde la Plaza de Bolívar y llegará hasta el sector del Triángulo. Desde las 7 de la mañana comenzarán los cierres viales en la ciudad de Manizales, para que ustedes lo tengan en cuenta, 7 de la mañana, cierres viales en la ciudad de Manizales el sábado 20, para que evite congestión y trancones. Todo está preparado entonces. El desfile inicia en Plaza de Bolívar, pasa por el CAI del Parque Caldas, se inmediatamente ingresa por el túnel de la altura del sector de fundadores, se dirige por la avenida Santander, sentido cable, hasta llegar al sector del Triángulo, donde va a finalizar este desfile importante el sábado. Desde las 8 de la mañana preparados todos los manizaleños para este encuentro con la Independencia y en este evento muy importante, donde también el Congreso de la República pues estará iniciando nuevamente las labores. Estaremos muy pendientes para contarles a ustedes todos los detalles de lo que viene después de esta celebración en Colombia. El bullying es violencia, el bullying es acoso escolar, intimidación y maltrato. El bullying es un delito, el bullying mata. No hacer nada es contribuir a ocultar lo que está ocurriendo. No seas un cómplice, ayuda a prevenirlo y detenerlo. ¡Alto al bullying! Colombia reduce la pobreza monetaria al 33% en el año 2023. Esto quiere decir que 1,6 millones de colombianos salieron de la línea de pobreza el año anterior. y es que se viene trabajando con muchísima fuerza desde el gobierno nacional actual para poder sacar a muchas personas de la pobreza en Colombia como, por ejemplo, entregando grandes terrenos que eran de narcotraficantes, de personas al margen de la ley y lo están entregando a los campesinos, sobre todo a aquellos que le despojaron la tierra que le quitaron la tierra a través de la violencia. Eso ha ayudado mucho al campo y es allí donde se ve una gran disminución en esa parte monetaria económica. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE ha anunciado una reducción significativa en la pobreza monetaria en Colombia que pasó de un 39.7% en el año 2021 a un 33% en el año 2023. Este descenso de más de tres puntos porcentuales significa que 1,6 millones de colombianos han superado la línea de pobreza en los últimos tres años. La línea de pobreza, hay que recordarlo, la monetaria per cápita del año 2023 se estableció en 435.375 pesos mensuales y la línea de pobreza extrema en 218.846 pesos. Las áreas urbanas que registraron pobreza se destacan en un 30.6% mientras que en la zona rural y centro poblado fue de 42.2%. Quibdó lideró un 60.1% de la pobreza monetaria, seguida de Valledupar con 49.8%, Río Hacha 46.0%. La mayor disminución se observó en Cúcuta que pasó de un 42.8% en el año 2022 y pasó, esta reducción es la más grande del país, podemos decirlo, pasó de un 42 a un 35.9% en el año 2023. Y eso pues que teniendo en cuenta el gobierno actual nacional ha trabajado mucho en Cúcuta en ese sector para lograr este resultado y efectivamente aquí está el resultado de reducción en un lugar donde la mayor parte votó por otro candidato diferente al presidente de la República de hoy en Colombia. Pero es allí donde más ha ayudado este gobierno para reducir la pobreza monetaria y efectivamente lo está logrando. De 42 pasó a 35, es una cantidad enorme en la cifra. Hablemos de Bogotá, por su parte, pues reduce una tasa de 4.4 puntos porcentuales, alcanzando un 23.7%. Las ayudas institucionales jugaron también un papel crucial en esa reducción. Sin esos apoyos, la pobreza monetaria habría sido de un 37.4% y la pobreza extrema de 16.1%. Estos programas evitaron entonces que un 4.4% adicional de la población cayera en pobreza en Colombia. Hay un trabajo, esto quiere decir que hay un muy buen trabajo que se está desarrollando desde el sector del campo, en alguna parte rural, y que sigue avanzando con la entrega de tierras y otras más que está realizando el gobierno actual de Colombia para lograr disminuir la pobreza monetaria. Y lo está logrando. Eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. También tenemos que decir que el coeficiente Gini, que mide la desigualdad de ingresos, también mostró una leve mejora, pasando de 0.556 en el año 2022 a un 0.546 en el año 2023 a nivel nacional. Una cifra muy buena la que ha entregado el DANE en cuanto a este recuento de lo que va con la economía en lo que lleva de proceso este gobierno nacional actual. El panorama positivo de reducción de la pobreza y disminución de la desigualdad está ofreciendo una base prometedora para las proyecciones de crecimiento económico en Colombia que están estimadas en un 3% para el año 2025 según el marco fiscal a mediano plazo. A una gran reducción entonces de pobreza monetaria estamos observando en su gran mayoría en el campo. Y es que efectivamente el actual gobierno nacional está trabajando muy pero muy fuerte en el sector del campo y está logrando disminuir esa brecha de pobreza. Nos vamos a hablar en este momento un poco de lo que tiene que ver con las vías en el departamento y en los diferentes municipios donde tengo que decirle a ustedes que tenemos varios problemas en Caldas. El gobierno de Caldas sigue atendiendo en este momento afectaciones viales derivadas de las lluvias con 28 derrumbes que se han reportado desde el pasado viernes fin de semana. Aquí tenemos que decir que las vías en Caldas siguen viéndose muy afectadas por una serie de derrumbes ocurridos entre el 12 y 17 de julio y hay un total de 28 deslizamientos reportados a la fecha. Las autoridades locales, los equipos de infraestructura departamental están trabajando para limpiar y habilitar nuevamente esas rutas y su afectación. El secretario de infraestructura del departamento, Jorge Ricardo Gutiérrez, que está muy recién ingresado a esta cartera, proporcionó un informe sobre el estado actual de las vías afectadas por la reciente ola invernal que golpea a todo el territorio. Él nos va a entregar en este momento un resumen muy importante para saber, para conocer cuáles son las vías que están afectadas de alguna forma por derrumbes, por inconvenientes, porque la lluvia, como siempre, causa cantidad de estragos. Vamos a escuchar a esta hora al secretario de infraestructura de Caldas. Podemos hacer un reporte del estado de las vías según hemos venido trabajando después de la ola invernal que tuvimos hace 15 días, en lo cual hubo una muy gran afectación en todo el territorio de Caldas. No obstante, con los combos de maquinaria y en coordinación con PromueveMás, que es quien los administra, hemos hecho presencia en muchas de estas carreteras las cuales ya hemos logrado destapar la gran cantidad de las vías, pero quedan unas vías que, digamos, son muy importantes para la comunidad. Por ejemplo, en el oriente tenemos la vía Norcacia-Berlín, Florencia-Puente Linda, que todavía continúa cerrada. Allí hay un gran derrumbe de rocas que tenemos que entrar a demoler para poderlas retirar. Igualmente, en el norte de Caldas, en la vía Aguadas-La Pintada, en el sector del Plan del Oro, pero también tenemos allí maquinaria. Allí el paso está restringido, pero sí debemos seguir porque el río se está recostando contra la vía y nos está generando una gran problemática en el talud inferior de la misma carretera. Igualmente, en la vía Varsovia, la Marina, kilómetro 41, tenemos una pérdida de banca, la cual también la estamos atendiendo, buscando cómo hacer una variante. Igual, la carretera llanada a las Margaritas, en donde es un gran derrumbe que se presentó hace dos meses, pero que apenas la semana pasada se llevó la maquinaria, ya obtuvimos los permisos de los propietarios y con eso ya se pudo llevar la maquinaria y en la actualidad ya estamos trabajando. Intentamos entrar por uno de los costados del derrumbe, no fue posible, encontramos una situación de rocas muy grande y tuvimos que desplazar la maquinaria hacia el otro lado y en la actualidad ya está subido, ya está allá en el sitio y empezando a despejarlo, pero estamos trabajando. Es lo más importante. Igual, pues ya tendremos los reportes que se nos van a ir generando en los sectores, pero con los combos de maquinaria estratégicamente ubicados en las subregiones, los podremos ir atendiendo de la manera inmediata y priorizando obviamente la criticidad de las mismas. Nos han solicitado el favor en un comunicado que nos envían porque nos indican que clonaron la línea de WhatsApp de referencia y contrarreferencia de CONFA en el sector de San Marcel. El día de ayer, 17 de julio, la línea de WhatsApp 321-81013 de propiedad de la Caja de Compensación Familiar de Caldas, específicamente asignada a procesos de referencia y contrarreferencia de la clínica San Marcel en el barrio Lenea, fue clonada. A través de esa línea, personas inescrupulosas, como siempre, y totalmente ajenas a CONFA, están realizando contactos para solicitar el envío de dineros a título personal. Mucho cuidado, no vaya a caer en esa trampa porque de CONFA San Marcel de Lenea no le están hablando a usted desde esa línea de WhatsApp. Recuerde, el número es 321-81013 y esa línea está en manos de gente inescrupulosa, de gente que no tiene nada que ver con CONFA. Es importante resaltar que ninguna de las solicitudes efectuadas por medio del número está siendo realizado por el personal de CONFA. Ya han solicitado ellos el bloqueo de dicho WhatsApp, pues están invitando a la ciudadanía a hacer lo mismo en caso de ser contactados a través de ese número. Ellos han rechazado de manera categórica este tipo de acciones que van en detrimento de la correcta y adecuada prestación del servicio de salud para los usuarios de la clínica San Marcel. Quedan entonces ustedes informados y nos olviden este número no pertenece a CONFA Clínica San Marcel del barrio Lenea 321-81013 no es de ellos. No lo están manejando para que usted lo tenga en cuenta y si a alguien le escribe de allí pues efectivamente es que le quieren a usted jugar una mala pasada y hacerle consignar dinero que CONFA no está solicitando. El bullying es violencia El bullying es acoso escolar Intimidación y maltrato El bullying es un delito El bullying mata No hacer nada es contribuir a ocultar lo que está ocurriendo No seas un cómplice Ayuda a prevenirlo y detenerlo Alto al bullying Caldas se fortalece en la prevención de violencia de género e intrafamiliar Desarrollará entonces Estrategia en Salamina Samaná y Norcasia con un trabajo muy importante que van a realizar desde la gobernación Hay que decir que la Dirección Territorial de Salud ha obtenido ya recursos nacionales para fortalecer las acciones de prevención contra la violencia hacia niños, niñas adolescentes y mujeres enfocándose sobre todo en la violencia de género e intrafamiliar Estos esfuerzos en colaboración estratégica con la Universidad de Manizales se desplegarán entonces en los municipios de Norcasia Salamina y Samaná muy pronto deben estar atentos porque van a llegar allí con el esfuerzo del gobierno departamental Contribuir acciones de prevención y promoción de convivencia social es uno de esos puntos importantes hacer prevención de violencia en las instituciones educativas beneficiar alrededor de 40 familias de los municipios trabajando con ellos en los grupos de 30 funcionarios personas de la comunidad para que puedan participar en el proceso de formación en especial Vamos a invitar a Patricia Urbina Rivera coordinadora de salud mental de la Dirección Territorial que nos explica cómo van a trabajar con este proyecto La Dirección Territorial de Salud de Caldas gestionó para el año 2023 unos recursos de nivel nacional con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención en los temas relacionados con violencia contra niños niñas, adolescentes y mujeres en el marco de la violencia de género y de la violencia intrafamiliar para este año teniendo en cuenta además que se inician nuevas administraciones estamos desarrollando este convenio en los municipios de Salamina, Samaná y Norcasia el objetivo es poder contribuir a las acciones de prevención y de promoción de la convivencia social que desarrollan las administraciones municipales en estos tres departamentos vamos a desarrollar acciones de fortalecimiento de redes convocando a organizaciones comunitarias líderes naturales pero también a la institucionalidad en el marco de los mecanismos articuladores de prevención y atención integral de las violencias la idea es fortalecer habilidades y conocimientos y también entregar herramientas para que los municipios trabajen en el tema de prevención con instituciones educativas y con comunidad en general estamos en la primera fase del proyecto en esa primera fase del proyecto se desarrollan acciones de diagnóstico participativo estamos desarrollando inicialmente un ejercicio de cartografía social donde buscamos conocer desde la perspectiva de las comunidades cuáles son esas problemáticas asociadas a la violencia qué tipo de violencia reconocen cuáles son los recursos personales pero también institucionales y comunitarios que conocen para el abordaje no sólo desde la atención sino sobre todo desde la prevención llamando mucho la atención frente al tema de la corresponsabilidad la violencia entre familiar y de género no es un tema que sea responsabilidad sólo de las instituciones la idea es que las organizaciones comunitarias los líderes comunitarios los líderes naturales los padres de familia también tienen una responsabilidad frente a este tema hablemos un poco más de salud sucede que durante la pandemia de la COVID-19 la telemedicina ganó un gran terreno claro porque en aquel momento no se podía tener contacto ni siquiera con los médicos el odontólogo oftalmólogo bueno con todos los servicios de salud hace poco nos han informado desde telemedicina atención digital que tendrán nuevos servicios en esa serie ofreciendo unas nuevas y valiosas oportunidades para la población que requiere atención médica oportuna e inmediata son una institución de salud habilitada como prestador de referencia comprometida para proporcionar servicios de telemedicina confiable y de alta calidad cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la normatividad colombiana los servicios que están incluyendo ellos en esta prestación son medicina general pediatría psicología y medicina interna en las plataformas de telemedicina por ejemplo los pacientes pueden conectarse con médicos generales especialistas sin necesidad siquiera de desplazarse hasta el lugar hasta el consultorio recibiendo entonces atención médica de calidad desde la comunidad de el lugar además cuentan ellos con una sede especial de especialistas médicos que atienden exclusivamente a través de la telemedicina asegurando así una atención integral y especializada para todas las personas esta parte de telemedicina ha ganado mucho terreno en caldas en manizales en varios lugares del mundo porque como les digo cuando en aquel momento álgido que nos aterró a todos en el mundo de la COVID-19 este fue el sistema con el cual implementaron la salud de muchos caldenses y colombianos y ahora pues lo están derivando para seguir prestando un buen servicio a través de medicina general pediatría psicología medicina interna entre otras más con tele IPS que es la atención digital en salud es una IPS que nace que va a prestar muy buen servicio de salud trataremos de traer a las personas encargadas de este servicio para que nos cuenten mucho más de cómo va a operar en todo el departamento a esta hora la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM ayer los funcionarios de EDSA del departamento de Caldas de la gobernación y de los demás departamentos se reunieron para llegar a un acuerdo con EDSA con el gobierno de Caldas que se sumaron en el eje cafetero y ratificaron un compromiso con la legalidad de los juegos de suerte y azar se trata de una estrategia de coljuegos que nace de una iniciativa territorial como el comité interinstitucional por la legalidad de los juegos de suerte y azar en Caldas conformado exactamente por EDSA que busca entonces aunar esfuerzo para combatir las prácticas ilegales y aumentar también la operatividad en este sentido vamos a escuchar a Juan Manuel Marín López secretario general de la gobernación de Caldas presidente de la junta directiva de EDSA que nos habla después de la firma de los acuerdos pactados y firmados ayer en este encuentro importante en representación de nuestro gobernador de Caldas el doctor Henry Gutiérrez Ángel estuvimos presentes en la firma del pacto regional por la legalidad en los juegos de suerte y azar en Quindillo Rizaralda y Caldas hoy le manifestamos a todo el eje cafetero al presidente de coljuegos que el departamento de Caldas sigue firme y comprometido con toda la legalidad en los juegos de suerte y azar del departamento de Caldas les manifestamos la necesidad de trabajar en equipo y generar estrategias así como lo estamos desarrollando en el departamento de Caldas y quedó inmerso en el plan de desarrollo en la línea de seguridad y convivencia ciudadana por eso los agradecimientos especiales a todos los colaboradores de ETSA porque gracias a ellos a los fiscalizadores se han recaudado y transferido más de 3 mil millones de pesos para la salud de los caldenses en el evento ETSA destacó los logros obtenidos por el gobierno de Caldas en un primer semestre del año en el primer semestre del año para combatir la ilegalidad y promover también el juego legal en los 27 municipios con formación de un comité interinstitucional por la legalidad de juegos de suerte y azar en Caldas con la participación de algunas entidades de juegos una inclusión de plan integral de seguridad y convivencia ciudadana guiado hacia tres líneas articulación con la casa su suerte de juegos en Caldas a través de una firma de convenio interinstitucional para promocionar el chance legal son algunas de esas claves importantes de las cuales se habló ayer en el encuentro Marco Emilio Incapié es el presidente de Coljuegos y miembro del consejo de suerte y azar en Colombia la mejor estrategia es llegar al ciudadano es explicarle bien al ciudadano sobre el manejo de los recursos de cuando se juega legal la diferencia cuando se juega ilegal los recursos que generan los juegos de suerte y azar lotería chance el baloto el superastro todos los localizados lo que se genera en los establecimientos de comercio de esos juegos localizados los casinos todo ello las apuestas que hacen deportivas todos esos recursos generan unas rentas para el estado y esas rentas que generan para el estado van para la salud porque la constitución dijo eso es para la salud y decirle a los ciudadanos mire usted apuesta legal y la salud mejora usted le apuesta ilegal y de pronto mañana va a necesitar que la salud esté bien para poder atender sus necesidades entonces hay que coger conciencia en la gente para que no apueste ilegal porque detrás de la ilegalidad está el lado de activos está el enriquecimiento ilícito de unos pocos y entonces está el delito todos los que generan esas condiciones que se están quitando los recursos de la salud de los colombianos de los que no puede tener salud los que no tienen medicina prepagada no tienen EPS tiene que ser subsidiada la salud subsidiada y esa salud subsidiada tiene que ver con la atención que le hacen en un hospital de los medicamentos de las operaciones de tantas cosas que hay en la medicina y la gente debe apostarle a mejorar su condición no solamente para él sino para su familia cuando juegue ilegal piense que eso va para la salud cuando juegue ilegal piense también sus hijos si podrán o no podrán recibir o su esposa o su esposo podrán o no podrán recibir la atención médica los logros aseguraron la gerente y el presidente de la junta directiva han sido significativos a la fecha las acciones de fiscalización han logrado evitarle al departamento un detrimento patrimonial de 625 millones y se ha logrado también la captura por parte de las autoridades de 12 personas que se dedicaban a la comercialización ilegal de chance y rifas juegos de azar en el departamento un trabajo enorme vienen realizando las autoridades para que ese dinero legalmente contribuya a la salud de los caldenses es un trabajo que se tiene que hacer mancomunado también y siempre hay que hacer el llamado a jugar legal hacer chance legal jugar legalmente es jugarle bien a todo caldas ¿cuántas veces abres la puerta de la nevera o la dejas abierta? entre más veces se abre hay más gasto de energía porque la nevera debe bajar la temperatura del aire caliente que entra por eso cuando cocines saca de una sola vez todos los alimentos de la nevera cada kilovatio cuenta el subdirector de salud pública de la dirección territorial de caldas Jorge Rubio Jiménez informó mucha atención con esta noticia que el departamento ha registrado en la semana epidemiológica 27 un total de 32 casos de hepatitis A hay que tener muchísimo cuidado y este es un mensaje para que cuidemos la salud la mayor concentración de estos casos de hepatitis A en caldas se presentan en la ciudad de Manizales Manizales tiene en este momento 26 personas afectadas por la hepatitis además se han reportado también cuatro casos en Chinchiná dos en Río Sucio y en Neira Caldas otros dos más en los municipios adicionales del departamento se está presentando también dos casos que están en cuidado en vigilancia de los médicos cabe resaltar que se ha evidenciado un aumento en los casos de hepatitis A en el departamento de Caldas en comparación con la vigencia del año 2023 en el que se registraron durante ese tiempo unos 20 casos en este momento estamos hablando de un gran número de casos 32 de hepatitis A y de esos 32 26 ubicados en Manizales hay un llamado muy importante para la gente para los ciudadanos para que tengan muy presente algunas normas entre ellas por ejemplo la más importante y vital lavar muy bien las manos después de llegar de la buseta de haberse subido al colectivo de llegar del viaje de la oficina antes de comer después de comer en la noche en la mañana y en la tarde lave muy bien sus manos tal como lo aprendió en la pandemia de la COVID-19 es una de las claves importantes para evitar la hepatitis A que está causando estragos en la salud de los caldenses vamos a escuchar a esta hora a la persona autorizada la voz autorizada de la dirección territorial Jorge Rubio Jiménez que es el subdirector de esta entidad el total de casos en el departamento de Caldas suman 32 de los cuales el mayor número se presenta en la ciudad de Manizales con un número total de 26 casos también hemos tenido cuatro casos reportados en Chinchiná dos casos en Río Sucio dos casos en Meira y bueno dos casos adicionales en otros dos municipios del departamento la hepatitis A es una enfermedad viral transmitida por un virus que se llama el virus de la hepatitis A el principal vehículo de transmisión de la enfermedad es el agua o los alimentos contaminados con materia fecal eso que quiere decir que es muy importante que las personas los establecimientos educativos todos los lugares donde hay acopio de personas que reciben alimentos se les pueda garantizar que la fabricación la elaboración de los alimentos y la manipulación de los alimentos se haga en la mejor forma haya unas buenas prácticas en la fabricación y en la elaboración de los alimentos para todas las personas y garantizar que todas las personas estén consumiendo agua potable es estar muy atentos a la utilización del agua en lugares donde no se tiene la certeza si el agua es o no es potable básicamente la prevención debe hacerse con un adecuado lavado de manos no es necesario el uso del tapabocas repito no es necesario el uso del tapabocas y recordar que la vacuna de la hepatitis A está en el plan ampliado de inmunizaciones que viene desde el ministerio de salud todos los niños al cumplir un año de edad pueden ser vacunados contra la hepatitis A esta hora la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM Una jornada de salud especial se va a realizar hoy en el barrio Lenea Cisco del barrio Lenea la invitación es a partir de la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde la jornada hace parte de la alianza por la salud en la ciudad de Manizales la Secretaría de Salud Pública de la ciudad con aliados estratégicos se están invitando entonces a participar en esa actividad que se llevará a cabo en el marco de la alianza por la salud de Manizales Cisco barrio Lenea jueves 18 de julio 1 de la tarde a 5 de la tarde allí van a participar entidades administradoras del plan de beneficios IPS Secretaría de Salud Pública también participa la academia y otras entidades que se suman a esta muy buena jornada la jornada hace parte de la alianza por la salud de Manizales y están allí todas las EPS y las IPS que están inscritas para esta muy buena labor la oferta está por salud total Virrey Solís nueva EPS CONFA nueva EPS Sura Sanitas entre otras más que estarán presentes la Universidad Autónoma de Manizales Hospital General San Isidro Salud Mental Oficina del CISBEN y Oficina de Aseguramiento es un buen momento para que usted aproveche y allí reciba también información sobre CISBEN y otros manejos más de la salud el Consejo de Manizales aprueba una propuesta aprobó ayer una propuesta para que el alcalde de la ciudad pueda realizar la creación de una nueva empresa industrial y comercial del estado para que opere la parte catastral en la capital de Caldas ¿qué tan buena es esta idea? pues no sabemos está aprobada ya con 16 votos a favor 3 en contra el Consejo de Manizales aprobó el proyecto de acuerdo que es el número 014 que autoriza la creación de una empresa industrial comercial del estado para el manejo catastral ¿cuáles son los beneficios? ¿las ventajas? ¿las desventajas? lo que tenemos que decir es que una gestión catastral eficiente asegura que la información sobre los predios esté siempre actualizada lo que facilita una planificación urbana y rural la valorización de la propiedad y el cobro justo del impuesto predial finalmente en esa sesión plenaria del Consejo de Manizales aprobaron ese proyecto donde están autorizando la creación de la empresa industrial comercial del estado y puede allí entonces el alcalde tomar todas las facultades para expedir los estatutos correspondientes para la conformación de esta oficina el principal objetivo es permitirle al municipio que se asocie con una entidad de gestión catastral que esta asociación es fundamental para avanzar en la identificación precisa de los predios y el recaudo eficiente del impuesto predial en Manizales después de la aprobación seguramente escucharemos voces a favor voces en contra pero lo cierto es que este proyecto ya fue aprobado por el consejo municipal escuchemos al secretario de hacienda de Manizales Manuel González Hurtado a esta hora de noticias de Caldas celebramos la aprobación en el consejo municipal de la autorización que faculta al alcalde para la creación de una empresa industrial y comercial del estado que tiene como principal función administrar el catastro de nuestra ciudad es decir ser un operador catastral y esto nos va a permitir principalmente dos cosas lo primero mejorar la prestación de los servicios a nivel local sabemos que ha funcionado en algunos aspectos pero que también hay oportunidades de mejora y queremos en eso participar como municipio no solamente que tengamos una autoridad de catastro sino vincular nuestra capacidad administrativa y todas las mejoras que hemos identificado para que dicho proceso sea mejor en nuestra ciudad ese es el primer objetivo pero también tener la posibilidad de prestar servicios catastrales en otros municipios dentro del departamento o fuera del departamento y eso nos puede permitir crecer en ingresos de capital ingresos que van a representar unas utilidades para el municipio que pueden ser invertidas en lo que ya sabemos inversión social y las apuestas del alcalde El secretario de vivienda y territorio Jorge William Ruiz Ospina pasó ayer por la Duma departamental estamos hablando de la asamblea de Caldas allí presentó logros desafíos en proyectos de vivienda y agua eso fue lo que hizo el secretario de vivienda que presentó un informe de la gestión ante la Duma presentó a la asamblea la ejecución de proyectos correspondientes a los primeros seis meses del año 2024 el programa de mil viviendas y plan departamental de agua PDA los principales temas de debate entre los diputados ayer en la Duma hay una gran discusión sobre todo en ese proyecto que se vivió en la gobernación anterior del ex gobernador Luis Carlos Cardona y se tenía un propósito de mil viviendas recordemos que no se cumplió el objetivo de esas mil viviendas el reto que tiene el secretario en este momento pues es enorme para poder llevar a cabo todo ese engranaje lo que se está debiendo lo que se quiere implementar desde la actual gobernación de Henry Gutiérrez Ángel vamos a escuchar a Jorge William Ospina es el secretario de vivienda y desarrollo en Caldas él nos habla después de la discusión y la presentación el informe que entregó ayer a todos los diputados del departamento la intervención en la asamblea departamental presentamos el informe de ejecución de proyectos de este semestre a cargo de la secretaría quiero resaltar el privilegio que es poder asistir a este recinto poder retroalimentar nuestro ejercicio con la opinión de cada uno de los diputados y diputadas de la asamblea departamental hemos tenido la oportunidad de informar acerca del avance de los diferentes proyectos que la secretaría de vivienda ejecuta en el departamento de Caldas proyectos en materia de vivienda como mejoramientos de vivienda construcción de vivienda nueva titulación de viviendas y también los proyectos que se atienden desde el plan departamental de aguas relacionados con acueducto alcantarillado y saneamiento básico importante yo creo que tuvimos una sesión muy dinámica muy participativa casi todos los diputados de la UMA departamental tuvieron intervención nos preguntaron de manera muy activa por el desarrollo de proyectos específicos en cada uno de los municipios del departamento y creo que de manera satisfactoria pudimos presentar la información y que los diputados que la UMA departamental quedara informada sobre todos esos proyectos yo me siento muy contento creo que se cumplió el objetivo de la sesión de trabajo el día de hoy le agradezco a la asamblea departamental y le agradezco también a los compañeros de la secretaría de vivienda que son quienes hacen posible la ejecución de estas obras que hoy pudimos socializar con todos y mucha atención a estos datos que entregó ayer el secretario de vivienda y territorio evidenció que en lo corrido del año 2024 han construido 157 casas en Manizales 41 Aranzazu 29 en Marquetalia 26 Viterbo Belalcázar 25 en lugares de territorio indígena 12 Villa María 9 Pacora 7 Viterbo 3 San José 2 Chinchina 2 Victoria 1 en materia de agua potable y saneamiento básico tienen 5 proyectos en ejecución con una inversión total de 19.912 millones de pesos que será la inversión importante para ese sector ayer habló allí el diputado como hablaron todos pero vamos a traer la voz del diputado Luis Roberto Rivas del partido conservador que estuvo como candidato para la gobernación de Caldas hace poco y que ahora es diputado claro representando a esa parte de oposición ha dicho Luis Roberto Rivas que el reto que tiene el secretario en este momento es enorme que recibió una herencia desafortunada que no mostró claramente como varios de los contratistas sobre todo del PDA les han tenido que suspender obras e imponer multas además también demostró que el programa de mil viviendas fue un fracaso es lo que ha dicho Luis Roberto Rivas diputado sobre lo que presentó en gran cantidad de información el propio secretario de vivienda de Caldas en sí Luis Roberto Rivas diputado está probando la presentación de ese informe del secretario pero también hace un llamado muy importante a un dinero que está perdido dice Luis Roberto Rivas y que no se sabe si es posible recuperarlo a la fecha vamos a escuchar la propia voz del diputado a esta hora en noticias de Caldas y Colombia hemos tenido una sesión muy importante con el secretario de vivienda que nos ha dado un informe sobre el manejo que se le ha dado al PDA al programa obviamente de agua del departamento del plan departamental de aguas y a los programas de vivienda dentro de él obviamente el programa de mil viviendas creo que el reto que tiene el secretario es muy grande es enorme ha recibido una herencia desafortunada nos lo ha mostrado muy claramente como varios de los contratistas sobre todo del PDA también pues han tenido que suspenderse sus obras han tenido que imponerse multas y pues como él mismo lo ha manifestado ese programa de mil viviendas definitivamente fue un fracaso ese programa desafortunadamente le frustró la esperanza a muchos caldenses de poder tener una vivienda y es un programa que como lo decía el secretario pues está sometido a la observación y la mirada de los organismos de control porque definitivamente hay 12 mil 377 millones de pesos que se entregaron a los contratistas del grupo 2 que están en dificultades de poderse recuperar y que esperamos que se actúe de manera juiciosa y diligente para que esos recursos no se pierdan al departamento de Caldas vamos a hablar sobre varios temas a nivel nacional entre ellos también la de la pobre viejecita ya les voy a decir quién es lo cierto es que la corte suprema ha iniciado investigación oficial contra el congresista congresistas de la U de Partido Verde Partido Conservador por el caso de la UNGRD quiénes son los investigados en este momento por este caso escandaloso de corrupción en Colombia UNGRD que no es de este gobierno aunque se están presentando una parte en el gobierno actual sino que viene desde gobiernos anteriores y quiénes son los que están mezclados en este escándalo de UNGRD Iván Name que hace parte del Senado hasta poco presidente del Senado de la República está siendo investigado Juan Manuel Muñoz hace parte de la Cámara Partido Verde Iván Name Partido Verde del CITREP Karen Olarte que hace parte de la Cámara de Pereira está Juan Pablo Gallo exalcalde de Pereira y ahora representante de la Cámara del Partido Liberal Julián Peinado hace parte de la Cámara Partido Liberal Andrés Calle Cámara fue hasta poco hasta hace poco presidente de la Cámara de Representantes es del Partido Liberal llevamos tres de Partido Liberal dos de Partido Verde también tenemos que decir que está allí Julio Chagui del Senado Partido de la U Liliana Vitar del Senado Partido Conservador y este último también del Partido Conservador Wadid Manzur es de la Cámara de Representantes Sucede que la Corte Suprema de Justicia ha anunciado el inicio de una investigación formal contra varios congresistas por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres UNGRD La investigación surge tras una compulsa de copias enviada por la Fiscalía General de la Nación Entre los investigados se encuentran los salientes presidentes del Congreso como les acabo de indicar tanto de la Cámara como del Senado de la República y ya representantes de Cámara y representantes de Senado como lo acabamos de repasar en la lista anterior El magistrado Héctor Alarcón Granobles asumirá la parte de la investigación debido a la conexidad procesal y la posible existencia de un fenómeno de corrupción administrativa La investigación se está centrando en una presunta alteración de contratos de la UNGRD a través de los cuales se desviaron 4.000 millones de pesos Testigos entre ellos el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneijder Pinilla han señalado que estos fondos fueron entregados como soborno a congresistas para que apoyaran reformas del gobierno en el Congreso Eso es lo que dicen ellos Esto está en investigación La semana pasada la Fiscalía radicó una solicitud para la imputación de los cargos y privación de la libertad contra Olmedo López y Sneijder Pinilla Estos dos señores hablan y hablan pero a la final no concretan nada Son pocas las pruebas que se conocen hasta el momento de lo que tanto han denunciado Lo cierto es que también está mezclado allí un contratista Luis Eduardo López Rosero La Corte Suprema ha confirmado que los nuevos congresistas involucrados involucrados serán investigados en el mismo expediente que se sigue contra Guadid Mansur del Partido Conservador de la Cámara de Representantes consolidando así la investigación por razones de conexidad procesal El alto tribunal ha subrayado también en este sentido que la investigación contra los presidentes del Senado y de la Cámara seguirá con un proceso separado bajo la dirección del magistrado Francisco Farbán La Fiscalía ha solicitado que se indague la posible participación de nueve congresistas en la estructura ilícita y de cómo está operando la UNGRD no en este gobierno sino desde gobiernos de atrás también porque es que este escándalo no se destapa en este se destapa en este gobierno pero no tiene que ver con este gobierno al 100% mucho cuidado con esa desinformación que circula a veces por las redes esto viene desde tiempo atrás desde gobiernos de atrás esto fue creado la UNGRD hay que decirlo fue creada en el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón siguió continuó en el gobierno del expresidente Iván Duque y pues hasta la fecha como se está avanzando también en esta entidad la Corte Suprema de Justicia ha enfatizado la gravedad de las acusaciones la necesidad de esclarecer los hechos para determinar la responsabilidad de los implicados en este esquema de corrupción que afecta a una entidad pública clave para la gestión del riesgo de desastres en todo el país así va entonces este escándalo de UNGRD y nosotros seguimos muy pendientes de cómo avancen las investigaciones por ahora hablar más y decir más sobre cómo se está avanzando pues es errar es entregar información prácticamente falsa tenemos que esperar la propia fiscalía ayer nos envió un comunicado la Corte Suprema de Justicia nos envió un boletín donde indican que por favor guardemos mesura porque ellos ya tienen la investigación la darán a conocer muy pronto sobre cómo están avanzando y esa entonces si será ya una voz oficial en la que podemos recolectar e informar ya con mucha seguridad para saber qué está pasando con la UNGRD antes no antes serán filtraciones malas filtraciones que seguramente van a traer problemas jurídicos para varia gente sobre todo una filtración que hubo de una sesión que se realizó con la indagación del señor Olmedo y que se filtró en un medio de comunicación allí ya hay unas alarmas importantes la fiscalía ha pedido investigar la propia Corte Suprema pidió investigación para saber quién entregó y cómo llegó esa información que era muy delicada que puede dañar todo el proceso que se está haciendo y cómo llegó eso a un medio de comunicación así que vamos a esperar nosotros más bien siendo muy responsables las voces oficiales la fiscalía y la Corte Suprema de Justicia que vienen estudiando todo el caso sólo así vamos a hablar muchísimo de este tema antes no antes es errar hablar con conjeturas y no estamos para eso porque ya estamos inundados por los lados de Bogotá con desinformación aunarle más información no le hace bien a nadie así que lo que queremos es informar dejemos a los desinformadores allá nosotros vamos a esperar con cautela para poder informar bien y sobre todo desde esas entidades oficiales gracias por acompañarnos en Noticias de Caldas y Colombia en la gerencia Óscar Eduardo Montes Chica en la dirección quienes habla Juan Pablo Osorio Ramírez no se vayan no se muevan porque ya llega mucha más información aquí a través de 97.2 Angular Estéreo una buena tarde gracias por la sintonía